Música 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 Ya ves, un saludito para Fugo Carrasco, los dos más grandes Fugocarrasco.com Un saludo de los dos Nubenses Música 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 ¡Gracias! 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 Vuelve, eh, por ti te esperaré Vuelve, que sin ti la vida no es igual, no es igual Vuelve, eh, por ti te esperaré Así señor, esperamos que se me den la oportunidad de volver a sentirte, chica Solo quiero ser sincero, sé muy bien que en tu vida yo fui el primero Que sentí amor verdadero y que sabes que como tú no hay nadie Cómo acaricias mi piel, cómo me haces el amor Cómo me besas al desnudarme, amor me siento frío Tan solo en el vacío, quedo fácil en el hogar Hey, sin ti me siento perdido, solo entorpecido Vuelve mi amor, por favor Soy caminante de la noche perdido en la oscuridad Oh no, no puedo detenerme y creo que tengo gente algún día yo te voy a encontrar Allí en aquel lugar, hace tantas veces nos dimosió y ya no estás Perdido estoy en la oscuridad Quisiera verte y poderte hablar Vuelve que sin ti la vida no es igual Me la paso sufriendo Oye mami, vuelve, oye mami, vuelve, te estoy hablando tarde Porque yo te diré la verdad Te diré la verdad La noche perdido en la noche perdido en la oscuridad No puedo detenerme y creo que tengo fe en que algún día yo te voy a encontrar Allí en aquel lugar Tú me levantas veces nos dimosió y ya no estás Perdido estoy en la oscuridad Quisiera verte y poderte hablar Y hacerte regresar Nuevamente demostrando que estamos en otros niveles musicales Esto por la puerta ancha Jacob Victor Hernández Nesty Mel Mel no se crea Tiny Así es trabajando Desarrollándolo de una manera en su vida lo van a hacer Esto es otra cosa Ustedes lo saben ya Están claros Están claros Yo lo sé Los vaqueros Los vaqueros Los vaqueros